Mi Dios, Iván Ruiz, ¿cuántos problemas hay aquí? Aquí, vamos donde Aridio, con la verdad de Aridio, que tiene espectáculo. Los perísicos, justo te compraste, con la verdad de Aridio, Julio Clemente. Acomodando la mesa del debate, esto sí está bueno. Aquí está uno de los segmentos más esperados, Aridio Castillo y su verdad. Qué grande es Dios, qué grande es Dios. Dios es el único que puede hacer la obra, pero cuando usted lo tiene en su corazón y le pide con fe. Amén. Grandes Dios. Amén. Y usted puede hablar con Dios en este momento que está en su hogar. Vamos arriba, Aridio. En el día de hoy, se cumplen tres años de la desaparición física del Zongo Francis Santana. Ah, sí. Wow. Francis que fue parte importante de este show del mediodía. Es así. Francis que estuvo al lado de Don Freddy Verasgoico. Zongo. Francis que fue un excelente artista de la República Dominicana. Y desde aquí, nosotros realmente recordamos esos momentos del Zongo Francis Santana. Aquí en este show del mediodía. Gracias a Valoy. Tenía... Tenía... Valoy tenía unas imágenes. Valoy tenía unas imágenes. Valoy tenía unas imágenes arriba. No sé qué pasó. Arriba la tenía Valoy. Del Zongo Francis Santana. Para que nuestros jóvenes conozcan de nuestros grandes talentos, de nuestros grandes artistas. Aunque ya ha ido, pero que recuerden y conozcan parte de la historia de nuestros grandes artistas que le han aportado mucho a este país. Señores. Seguimos, Aridio. Me informan que ya hay una orden de arresto en contra de las personas que nosotros denunciamos en el día de ayer, que supuestamente había sustraído los bienes de José Lacay. ¿Cómo? Sí. Madre mía. Ya hay una orden de conducencia en contra de esta persona. Ay, Dios. Porque desapareció todo lo de José Lacay según lo que ha dicho la familia de José. ¿Y qué le alega tú? Él no aparece. No aparece. Él no aparece. Entonces hay una orden de conducencia en su contra. Pero algo debe decir, o sea. No, no, él no ha hablado. Él no aparece. Él está desaparecido. No estás raro, Aridio. Atención, Oscar Sarante. Ay, ay, ay. Oscar, con todo el respeto que usted me merece. Cuando se va ese ser tan maravilloso que es la madre, todo hijo quiere estar ahí en ese momento. No sé qué pasó con usted, que no hizo acto de presencia en el funeral de su madre. Hay que averiguar. ¿Qué pasó ahí? Tengo entendido que uno de sus hijos fue allí y lo sacaron a pedradas. Oiga, no sé qué es lo que está pasando con usted y su familia, Oscar Sarante. Y es preocupante esa situación. Hay que investigar eso, Aridio. Porque el núcleo más importante es la familia. Oscar, lo triste del caso, Oscar, es de que para enterrar a tu madre, Oscar Sarante, hubo que salir a pedir en el barrio. Aridio, hay que averiguar eso. Y eso no lo... Hermano, yo hablé con el hermano de Oscar Sarante, que fue el que tuvo a su cargo todo. Hay que averiguar eso, Aridio. Yo hablé con el hermano de Oscar Sarante, con Daniel. Él es el que tiene todo en sus manos. Y él fue el que me comunicó la información. Yo voy a hablar con él. Yo voy a hablar con él. Entonces estoy diciendo lo que me dijo Daniel. Está bien. Vamos a escuchar la campana de Oscar Sarante. Precisamente. Porque esto es un espacio abierto. Es lo que estoy diciendo. Es un espacio abierto. Es lo que estoy diciendo. Bueno, pero estoy diciendo la campana de Daniel. Está bien. Estoy diciendo la campana de Daniel. Yo voy a hablar con él. Oye, Oscar tiene el derecho a decir lo que él considera sobre el caso. Adelante, Iván.